El gobierno mexicano estaría asilando a corruptos. Así reaccionó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María de Carmen Alba, al conocer la decisión del gobierno mexicano de dar asilo político a la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lidia Paredes, y a sus hijos. Comentarles que el 52% de los mexicanos desaprueba totalmente que el gobierno ofrezca asilo político al destituido presidente de Perú. Y bueno, esta encuesta confirma que los mexicanos están conscientes de que se está violando la constitución. El 52% de mexicanos y mexicanas desaprobaron totalmente que se ofrezca asilo político a Castillo y, en consecuencia, también a la familia. Perú otorgó salvoconducto a Lidia Paredes y a sus hijos para que se asilen en México. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, anunció esta tarde que el gobierno peruano otorgó el salvoconducto a la ex primera dama Lilia Paredes y sus dos hijos para que se asilen en México conforme a la Convención de Caracas de 1954. A mí me da bronca, no lo voy a negar. Me da bronca porque alguien que es cuestionado, alguien que está siendo investigado, por más de que sea etapa preliminar, razón por la cual se le puede dar asilo político, como nos explicaba Diego García Zayán, y las normas son las normas, los acuerdos son los acuerdos, la constitución es la constitución, no solamente cuando nos gusta, sino sobre todo cuando no nos gusta, porque hay que respetarlo, creo que ella debería dar el ejemplo por sus hijos, me están investigando, acá me quedo, doy la cara, no, 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 asustadísima, llegó tempranito a la embajada mexicana porque ella sabía que López Obrador, obviamente el presidente de ese país, no la reconoce a Dino Abolvarte como presidenta constitucional del Perú, y ese es el mensaje que se está compartiendo en otros países de la región y que nos hace daño, porque además no es la verdad.